Es el lujoso y multitudinario funeral con que los tailandeses despiden al rey Bumimol Abdul Yadek, visto por muchos como un ser casi divino, símbolo de dignidad y guía de la nación. En este carruaje, cubierto de oro y adornado con diamantes, trasladaron la urna real al ostentoso crematorio. La procesión duró más de tres horas y participaron cientos de militares. La pira funeraria, donde el cuerpo del monarca será incinerado en un ritual budista, tiene una altura de 50 metros y su construcción costó 90 millones de dólares. Los pabellones del crematorio cuentan con 600 esculturas de dioses y criaturas mitológicas. Además, el edificio tiene decoraciones hechas a mano.